El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, presidió la toma de posesión del nuevo director adjunto operativo de la Guardia Civil, el Teniente General Pablo Martín Alonso. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de director adjunto operativo de la Guardia Civil con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Quiero que mis primeras palabras sean para expresar mi agradecimiento por la confianza depositada en mí al nombrarme director adjunto operativo de la Guardia Civil. Por medio de este acto catrense se materializa la reafirmación de la lealtad a la Constitución española y al Estado así como el compromiso de servicio con todos los ciudadanos del Teniente General Martín Alonso. Mi general, tú como el resto de los integrantes de este benemérito cuerpo obedeces con convicción el mandato constitucional de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Hoy celebramos que su relevo ha recaído en las mejores manos y que a partir de ahora la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil estará gobernada desde el talento y la perspicacia de otro gran profesional como es el Teniente General Pablo Martín Alonso. Por las altas responsabilidades que recaen en el cargo de director adjunto operativo es de reconocer que en cualquier otra organización no hubiera sido nada fácil decidir un relevo de semejante entidad y trascendencia. Al acto asistieron el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, el director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, el director general de la Policía Nacional, Germán López Iglesias y el director general del Centro Nacional de Inteligencia, Félix San Roldán, entre otras autoridades civiles y militares. El ministro del Interior expresó la máxima confianza del Gobierno de la Nación. al nuevo DAO, por su parte, el director general de la Guardia Civil recordó al director adjunto operativo la necesidad de aunar los medios del Gobierno y de la Benemérita para cumplir las expectativas de la sociedad española. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.